Hola, 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 hola hola, hola, hola hola, 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 hola hola, 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 hola 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 Viene con ocho toros en esta tarde Rancho La Soledad Variante Bienvenido señor Busto No hay caigas el toro, no hay caigas el friaco trinco Está listo el puente de Zacatecas, está listo el toro Hay que revisar tu plástico cuando ya esté listo Fíjense que en el calipar rechego Ya viene la estrella, ya viene la estrella Todo listo si se va, todo listo ¡Viene el puente! ¡Viene el puente! ¡Viene el puente si se va! ¡El puente se va! ¡El puente se va! ¡Acá no se va! ¡Acá no se va! ¡Viene el puente se va! ¡Acá no 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 se va! a todo el público los muchos los juegos que nos maten se nos dedican el público, le pedimos a la banda el socio de puertos señores de Baja Latina quieren su... están todos en orden la monta como siempre se le dedicamos a todo el público ¿qué le pedimos a la banda? el sol del coyote vamos a poner ya no vemos el sol del centro de la monta y el sol del público y el sol del cojote con un director extraordinario mandando a la banda y la revuelta el bosco se desvende el bosco de su ser el bosco de su ser reposo hay que verlos señoras y señores mi querida el cabal de la liga el hombre más segura la pieza de su mano la cañicia de su tachante el movimiento brinda en cuenta del señor el abismo 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 siempre se dedica a todo el público los reparos que le aguanten todo corazón y quieren son de los aguacates vamos a meternos a la troja para que se vaya madurando el aguacate no se hizo y se hace nada oh 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 no suelta 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 apriéndole abajo suelta fomento ¡Adiós! 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 ¡Adiós!